Debí saberlo al verte partir La luz desaparece en esta tarde gris Días perdidos y noches sin final Y estoy loco por volverte a ver Y estoy pasando el tiempo esperándote Como decirte nena, me amé más que ayer Te necesito, dime que vendrás Que volverás a mi lado otra vez Ser amor, lo que siento Será este el amor que tanto yo busqué Ser amor, son sueños Debes ser amor Pues por ti hoy sufre mi corazón Mi corazón No puedo detenerlo, ya he sentido así Pero nadie en el pasado me hizo tan feliz Mi amor por ti Cada día crece más Necesito amarte hoy otra vez Solo una vez más Ser amor Lo que siento Será este el amor Que tanto yo busqué Ser amor Oh, son sueños Debes ser amor Pues por ti hoy sufre mi corazón Pues por ti hoy sufre mi corazón Mi corazón Mi